Un caso interesante, miren. Un caso interesante, miren. Se cortó la llave, pero no se pudo conectar. No te deja conectarte a la PCM. Aquí tenemos la caja de desconexión. Apenas lo estoy checando, pero es más interesante. Lo interesante es que no te prende a veces, a veces no. Y te da el código 16, suerte está prendido y tiene todas las luces en el dash. Miren. No comunica. Mientras el bin manualmente no te comunica. Miren lo que empieza a hacer. Empieza a flashar el inmovilizador. El carro está prendido. El TR no tiene ahí. Le puedo cambiar y no se ve que cambia. Yo pienso que este carro va a ser computadora. Ahí leí un TR. Ahora te llamo. Ahí empieza a aventar el código 16 en los flasheos. Supuestamente es la calibración o la PCM. Y aquí sigue leyendo. Aquí hay transmisión de datos y todo. En los crans. Hay corrientes y tierras. Por eso si lo apago ya no prende. Tengo que esperarme un rato. Voy a desconectar la batería. Según el cliente. Yo no lo he hecho. Apenas ahorita lo intenté arrancar. Me tardé como unos 5 minutos hasta que quiso. Se me hace interesante. Aquí va a haber batallita un rato. A ver si lo encontramos. Pero algo me dice que es PCM.